Como en los días del Pentecostés Estamos hoy unánimes Adorándote En los días del Pentecostés Estamos hoy ante tus pies Exaltándote Y un estruendo como un viento Viene a mí Dios Espíritu estás aquí Y llena esta casa Sopla en mi vida Lenguas de fuego Que salen de mí Y llena esta casa Sopla en mi vida Lenguas de fuego Que salen de mí Como en los días del Pentecostés Estamos hoy unánimes Adorándote Como en los días del Pentecostés Estamos hoy ante tus pies Jesús Jesús Y un estruendo como un viento Viene a mí Y un estruendo como un viento Viene a mí Dios Espíritu estás aquí Llena esta casa Sopla en mi vida Lenguas de fuego Salen de fuego Llena esta casa Sopla en mi vida Lenguas de fuego Salen de mí Llena esta casa Sopla en mi vida Lenguas de fuego Salen de mí Sopla en mi vida Sopla en mi vida Espíritu Espíritu Sopla Sopla Sobre mí Espíritu Sopla Sopla Sobre mí Amén. Amén.